Pues no han de llegar, bueno pues ya con decisión dividida por un campeonato el 21 de octubre Así es, el 21 de octubre por un campeonato nacional Vamos a estar peleando ahí el 21 de octubre, primero días salir victoriosos ahora sí ¿Contra quién lo vas a disputar? Le dicen a Cobrita Soto, no conozco mucho del rival pero su récord habla de él y es bueno Bueno, ¿cómo te estás preparando? Estaba haciendo una preparación intensa de velocidad y fuerza para estar en las últimas condiciones para ese día Oye, el hecho de ir allá a San Miguel Allende, ¿te motiva ir a un lugar así histórico? Me motiva, es un lugar muy bonito y muy visitado por los turistas más que nada Entonces hay que darles un bonito espectáculo para que sigan animando a hacer funciones y que sigan visitando más que nada el lugar ¿En qué división vas a ir? En Peso Gallo Gallo, una división de las más completas que ha habido en México Sí, porque cosa de fuerza y velocidad, o sea que es una combinación de las dos esa división O sea que quieres escribir tu nombre en letras de oro en la división Gallo como muchos dos Exactamente, y empezar a dejar marca en eso que llevamos tantos años ¿Quién te va a llevar aquí Andrés? Sí, estoy con yo Andrés y con Ernesto Salgado entrenando también Andrés, ¿cómo lo ves para un campeonato nacional? Bueno mira, pues él ya tiene la suficiente madurez, tiene la experiencia, la madurez, las ganas, el ánimo, está entero y es un momento Nada más es que usted tiene que trabajar más fuerte, echarle más al entrenamiento, a la disciplina y con eso se va a llegar Como ahorita que acabamos de ganar con Urban, sigue Power y ya saben Fernando, pues te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout e Informa y a Andrés igualmente Ya saben a nuestros amigos, Boxeo de Knockout e Informa están en el mejor noticiero de México Boxeo de Knockout e Informa Gracias Muchas gracias